Damos inicio al debate de Razón de Estado. Esta noche vamos a discutir si el combate a la corrupción está causando una desaceleración de la economía de Guatemala o incluso una crisis económica en el país. Contamos para esta discusión con dos renombrados analistas. En primer lugar, el licenciado Jonathan Mencos, director ejecutivo de ISEFI y el doctor Daniel Fernández, director de UFM Market Trends. Ambos muchas gracias por estar en esta noche para discutir de este tema que sin duda alguna es bastante controversial. Y para empezar, licenciado Mencos, es indudable que en los últimos tres años la economía del país ha atravesado una desaceleración con indicadores que cada vez son más preocupantes. La pregunta es, ¿se debe esta desaceleración de la economía a la lucha contra la corrupción? ¿Podría incluso decirse que la lucha contra la corrupción está causando una crisis en la economía del país? No, bueno, muchísimas gracias. Hay que comprender que la economía es algo más complejo que una única variable y en ese sentido lo que nos dicen las estadísticas oficiales del Banco de Guatemala es que hay otros fenómenos que están afectando la economía en los últimos tres años. Uno de ellos tiene que ver con una desaceleración del crecimiento económico que se puede correlacionar muy bien con caídas en el crédito al sector privado. Podemos encontrar también una dificultad en términos de crecimiento ante niveles no esperados de inflación. Podemos desde el ámbito fiscal comprender que la baja recaudación ha provocado en los últimos años una muy baja ejecución del presupuesto público, especialmente en la inversión. Y estos factores combinados con un contexto externo siempre cambiante y también complejo suman en realidad las grandes variables que podrían explicar una desaceleración del crecimiento en términos estructurales. ¿Pero usted creería que entonces la lucha contra la corrupción no ha tenido ni un solo efecto en la economía del país? Yo diría que está teniendo un efecto en aquellos sectores que vivían gracias a la corrupción. El empresario que vendía yates con dinero en efectivo producto de la corrupción seguro que hoy vende menos. Pero en general la economía, lo que nos dice mucho del conocimiento sobre el tema es que la lucha contra la corrupción, lejos de generar incertidumbres, excepto para los corruptos, genera certidumbres para el resto de los agentes económicos y de la propia ciudadanía. ¿Coincide usted, doctor Fernández, que no ha tenido ningún efecto lo que ha pasado en los últimos tres años en el país en la economía? Yo sí creo que ha tenido cierto efecto. Concuerdo con Jonathan en que efectivamente la situación internacional es complicada y como situación internacional es complicada, sobre todo para las cosas que exportamos nosotros desde Guatemala, pues está teniendo un impacto en el desarrollo económico del país. Sin embargo, creo que de alguna manera se están moviendo unas instituciones que mal que bien funcionaban de la forma que fuera y se están, de alguna manera no se está reemplazando con nada más. Esto al final lo que termina provocando es cierta parálisis en el Estado. Al final el Estado no ejecuta o ejecuta mal o ejecuta tarde y en algunos lugares incluso se puede ver que la lucha contra la corrupción, si no tienes otra cosa que la sustituya, lo que está generando es cierta parálisis. Por ejemplo, se puede ver en puertos o se puede ver en el tiempo, por ejemplo, que se tarda en desaduanar un barco o una mercancía que viene del extranjero. Pero lo que usted está diciendo es de que se tarda porque antes la corrupción permitía que fuera más rápido. Es eso lo que está diciendo. La corrupción es un mal. Al final lo que nosotros tenemos son instituciones formales e instituciones informales en diferentes países. Los países usualmente desarrollados, estas dos tienden a converger. No siempre se solapan completamente, pero convergen. Lo que tenemos en Guatemala es mucha institución formal que no funciona, que ni siquiera el propio Estado o los funcionarios del Estado entienden cómo funciona. Entonces, cuando uno tiene esa situación, lo que se genera es un sistema paralelo, es un sistema informal. Lo podemos llamar corrupto, lo podemos llamar de otra manera. Pero el sistema informal, de cierta manera, provoca cierta estabilidad en el sistema. Es decir, tenemos un mal sistema formal, por lo menos tenemos un buen, los economistas llaman un buen second best. Cuando movemos de esta manera las instituciones del Estado, lo que estamos provocando es que por fuerza nos tenemos que ir al sistema formal que es mucho más ineficiente que el informal. Entonces, desde este punto de vista, lo que estamos viendo es que desaduanar un buque es mucho peor ahora, muchísimo peor hay cola en los puertos que en 2015. No quiero decir que la corrupción sea el mejor sistema. Lo que quiero decir es que si lo mueves y no hay otra cosa detrás, generas problemas económicos. Y eso es lo que creo que estamos viendo. Bueno, podría darse ese escenario y sobre todo en el caso de Guatemala, con la inestabilidad que se han percibido que está ocurriendo en el país con, digamos, esa conflictividad entre el gobierno, la CICIG y esas señales que se envían al exterior de que definitivamente las cosas no están bien en Guatemala en términos de hacia dónde va, de esa incertidumbre que puede existir. ¿Puede tener esa incertidumbre un efecto en la economía, sobre todo con las decisiones de invertir o de consumo? Sí, bueno, yo creo que debemos distinguir a lo largo de estos tres años, de 2015 a 2018, dos tiempos. Un tiempo es el inicio del conocimiento de los casos relacionados con corrupción, la salida del binomio del Partido Patriota y toda una discusión ciudadana para mejoras, para poder aprovechar este conocimiento nuevo sobre la corrupción y cerrar los caminos de la corrupción. Y el otro paso es el gobierno actual que con sus mensajes más bien está declarando que no está dispuesto a reformar esas instituciones que vos muy bien mencionabas y que entonces el mensaje es muy claro. Hay quienes tienen poder y quieren mantener ese poder a través de actos de corrupción o de continuar esos caminos de la corrupción. El mensaje está llegando muy claramente. Es cierto que el país a nivel regional solamente logra captar el 10, 12% de la inversión extranjera internacional, pero realmente lo que uno observa de muchísimas ha sido estructuralmente. Y lo que pasa es que lo que se observa es que las inversiones, lo que quieren los inversionistas, hasta más importante que el cobro de los impuestos en un ranking de 20 elementos, es saber que llegan a un lugar donde no tienen que negociar bajo la mesa con nadie, que hay una lucha contra la corrupción. Esa lucha contra la corrupción está en el nivel 7 de los 20 elementos. En el 11 está el pago de impuestos. ¿Qué estamos encontrando en el país? Un rechazo de aquellos que tienen poder desde lo público frente a la lucha contra la corrupción. Su visión sería que quien está provocando la desestabilización es el gobierno, no la CICIGA. Ahora, licenciado. Quizá más importante que el tema de corrupción, aunque es importante, creo que en prácticamente todos los índices internacionales el primer punto que ponen todos los analistas y todos los inversores, empresarios, es el tema del crimen y la violencia. Costes empresariales de crimen y violencia y de violencia son enormes. De hecho, somos el país 134 de 137 en el mundo en términos de costes empresariales derivados de la violencia y del crimen. Es decir, en principio el Estado guatemalteco te tiene que proteger contra otros agentes que pueden querer dañarte y no lo hace y contra su propia actuación y tampoco lo hace. Entonces, desde este punto de vista, creo que efectivamente la lucha contra la corrupción es algo importante, pero quizá hay otros elementos. Parece que estamos en una tesitura en la que solo importa la lucha contra la corrupción, pero hay otros elementos. Por ejemplo, confiabilidad de la policía también estamos en la parte más baja. Pero, doctor Fernández, mucho de por qué falla precisamente el Estado en brindar seguridad es por la corrupción. Es porque, por ejemplo, la policía es parte de este sistema de corrupción en donde muchas veces se dedica a proteger incluso a los criminales, a bandas criminales y es fácilmente cooptada. Es algo que no sucede en Estados Unidos. Entonces, digamos, hablar de otros temas muchas veces nos lleva también al tema de la corrupción. Es insoslayable. Sí, bueno, al final también depende cómo uno defina corrupción, porque si cualquier cosa es corrupción, no sé, por ejemplo, el sistema... Bueno, dar una mordida es una corrupción. Dar una mordida es una corrupción, es corrupción, sin ninguna duda. ¿Y los policías reciben y piden? Bueno, sobre todo desvío de fondos públicos, pero lo podemos decir así. Sin embargo, por ejemplo, el sistema de poder judicial, que también es importantísimo, está completamente cooptado por el poder político. De hecho, ya los fallos son políticos. Al final, lo que está provocando, lo podías considerar corrupción, pero lo que está provocando es que no tienes una garantía de juicio justo. Si eres un inversor internacional, no se te va a juzgar por las pruebas de caso que haya, se te va a juzgar por quién eres. Entonces, todo esto... ¿Lo podías llamar corrupción del poder judicial? Sí, pero entonces la corrupción no es todo, pero cuando una cosa es todo, también es nada. Es decir, definamos primero corrupción y luego los intereses y, de alguna manera, las prioridades del país. Y estoy de acuerdo, la corrupción es un problema, es un problema gordo, no es el único problema. Parece que si vamos a solucionar la corrupción, vamos a solucionar todo. Yo ahí tal vez solo quisiera decir que seguro tenemos muchísimos más problemas. Falta de educación, hambre, pobreza, desempleo. Pero hoy por hoy, la connotación que tiene la lucha contra la corrupción es tan importante que a mí me parece que estamos definiendo el tipo de sociedad que queremos en el futuro. Si es una sociedad autoritaria, basada en más corrupción e impunidad, o una sociedad que intenta construir, comprendiendo que la democracia es un proceso que lleva mucho tiempo. Pero hoy por hoy, los mensajes del gobierno y de algunos sectores empresariales invitan a pensar que prefieren vivir en Honduras o en Nicaragua y no intentar construir una sociedad diferente. Entonces, el tema de la corrupción es un tema toral, porque de él depende muchísimo. Las inversiones públicas, las inversiones privadas, la posibilidad de desarrollar la que está en juego. En democracia es una cosa. Sin democracia, preguntémosle a los hondureños, a los nicaragüenses, a los venezolanos, si eso es un mejor modelo, si el modelo autoritario que permite este second best que vos mencionabas, o si debemos seguir procurando construir ese primer principio de cualquier democracia, cualquier economía mixta de mercado, que es tener las reglas claras para todos. Y quisiera agregar un dato ahí. Digamos, cuando uno ve cuáles son los tres países con mejores índices de desarrollo humano en la región, son Uruguay, Chile y Costa Rica. Los tres son los países con menos índice o mejores índices de transparencia, con menos corrupción. ¿Es eso casualidad o realmente estamos diciendo que hay una alta correlación? Sobre todo si uno piensa que los países más transparentes del mundo son los nórdicos. Se repite el mismo patrón de América Latina, se repite a nivel mundial y son precisamente los que tienen mejores índices de desarrollo humano y los que tienen mejores índices de transparencia. Sí, bueno, yo por contestar un poco a Jonathan Tagin, hay modelos autoritarios que no tienen corrupción. Entonces, a veces... ¿Cuáles? En Singapur o Hong Kong. Oh, sí, hay corrupción. Bueno, a ver, la AILA, pero quiero decir... Y tenemos algún modelo no autoritario en Guatemala. Yo creo que la corrupción no puede ser éticamente aceptada ni en la economía ni en la sociedad. Pero esto es como decir, es una bandera que nadie quiere soltar. Evidentemente nadie quiere corrupción en un país. La idea es cómo transicionar de un punto a otro. Y parece que estamos atacando a los empresarios y algunos de ellos tienen que ser atacados, sin ninguna duda, pero los empresarios se están quejando de lo siguiente y es que les están persiguiendo de forma arbitraria. Y tienen cierta razón cuando se quejan de esto porque, acordaros lo que he dicho al principio del programa, básicamente tenemos sistema informal y sistema formal. El sistema formal no funciona y no lo cumple nadie. El sistema informal es el que cumple todo el mundo. Y tiene sus reglas. Nos gusta o no nos gusta, pero tiene sus reglas. Es un sistema que es ineficiente, es mejor cambiarlo por un sistema donde el informal y el formal coinciden, pero no siempre lo hacen. Entonces, cuando uno va con el sistema formal y ataca a uno, es arbitrario. Completamente arbitrario. Completamente arbitrario. Porque todos están haciendo algo parecido. Todos están en un sistema informal. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema de transición. O tenemos un sistema de transición donde vemos cómo cambiar la ley formal o si vamos con la ley formal actual a lo que ha pasado en el pasado, es un desastre. Y es el desastre que estamos teniendo ahora mismo. Yo tal vez me atrevería a no ser tan absolutista. Ni todos están intentando operar desde la informalidad, la impunidad y la corrupción. Porque si no, todos estaríamos muy complicados. Ahí sí ya no habría que hacer ni programas. Creo que sí es importante ayudar a que la sociedad comprenda que esto es un proceso y que luchar contra la corrupción debe ir acompañado de cambios de reglas de juego que tienen que ver con mejoras de bienestar, con reforma y modernización del sector público, con nuevos acuerdos en el sector privado. Porque la corrupción es un problema público y privado. Afecta más al sector público. Porque además es el sector que regula, es el sector que tiene que promover hacia donde van las inversiones, educación, seguridad. Pero hay que entender que esto es un proceso. Y que aquí solo llevamos tres años de estar discutiendo esto. Los procesos de mejora y bienestar y desarrollo son procesos de largo alcance. Quizá los modelos más exitosos, los nórdicos, bueno, cien años de estar construyendo un sistema económico y social basado en confianza, en certidumbre, pero también en protección y bienestar de las personas, de los empresarios. Eso no se puede conseguir ni en tres años, ni con simples reformas legales. Es un tema cultural e institucional. Ahora, la pregunta de fondo aquí es, doctor Fernández, ¿tiene que cambiar el sistema actual o con lo que tenemos, como algunos pretenden, podemos alcanzar el desarrollo? Pues es la pregunta del millón. La verdad es que con lo que existe ahora mismo en los índices internacionales, si lo vemos comparativamente 2007, cuando entran la gran institución que lucha contra la corrupción y actualmente, en temas de crimen organizado, en temas de confiabilidad de la policía, en temas de costes empresariales de la violencia, en temas judiciales, de independencia judicial, no estamos mejor. En algunos incluso estamos peor, en algún indicador mejora un poquito, pero la verdad es que no ha funcionado. Lo que tenemos es una institución que ojalá hubiera acabado con la corrupción y hubiéramos tenido un sistema formal mucho más eficiente, pero no lo ha conseguido. ¿Pero no tenemos ahora una mayor certeza de castigo? ¿No las personas acaso dicen, cuidado, puede ser que la justicia me alcance y eso antes no existía? Pues, ah, bueno, no sé si... Sí, bueno, yo creo que sí hay, sí está pasando un fenómeno muy interesante. La gente comienza a entender que sí hay reglas que hay que respetar. Tenemos muchas reglas. La regla del chaleco para el motorista, pocos la respetan. Hasta que no se comienzan a dar multas, la gente empieza a utilizarlo. Creo que estamos en un momento del desarrollo en el que necesitamos que todos sepamos que hay reglas que cumplir y que nadie, ni el presidente, ni ningún empresario, ni ningún trabajador desde lo público es superior a esas reglas de juventud. Se nos terminó el tiempo. 30 segundos. Ah, no, bueno, yo iba simplemente a comentar que, como digo, los índices internacionales no muestran eso, muestran todo lo contrario. En justicia civil estamos peor que en 2014, que es cuando se puede medir. Estamos peor que en 2007 si no vamos al índice de competitividad global en la justicia general. En ausencia de corrupción tampoco estamos mejor. Por lo tanto, no parece que estemos... Ya, ya, ya me callo. Van a disculpar, pero el tiempo acá es muy escaso, pero muchas gracias por su participación. Sin duda alguna no se puede negar que la inestabilidad política puede tener un efecto en la economía, pero también tenemos que tener la certeza que este sistema tiene que cambiar si es que queremos aspirar para ser algún día un país desarrollado. Esto fue el debate en Razón de Estado. ¡Gracias!